hola amigos amigos amantes del fifa mobile y fanáticos hoy les traigo un vídeo para aquellas personas que no tienen suficientes monedas como en este caso yo vean cuando tengo 7 millones de monedas pero porque ya compré varios jugadores de los tots y quieran jugadores sobre todo en la delantera por las bandas jugadores baratos pero rapidísimos así es jugadores baratos pero rapidísimos y aquí en mi en mi alineación titular están viendo dos de ellos que sobre todo son va dedicado este pequeño vídeo a estos dos jugadores por la banda izquierda al velocista crepe indieta un tipo que yo lo mejoré a 30 rangos y vean nada más sus estadísticas brutales que tiene para empezar pie bueno perdón pie malo 4 y pues por ser un extremo izquierdo más bien ocupa el 5 o no más ocupa pierna derecha o sea que está sensacional su resistencia está está como al 90 por ciento una resistencia aceptable pintas 4 excelente un ritmo es nada más el ritmo que tiene ya mejorado a 30 rangos igual si tú lo quieres mejorar 20 25 bueno 20 25 30 es muy muy bueno su potenciado de habilidad está mejorado está mejorado hasta el 16 de nada más aceleración pases largos visión tiros largos control de balón el físico 105 tal vez es lo lo más lo más pobre que tiene esta carta de crepe indieta el senegalés regateo 154 pase de 130 tiros 138 pero más la aceleración que tiene pero mira vamos a comparación que te parece si lo comparamos con ronaldinho gaucho event icono de evento ve nada más le gana por más 22 en aceleración en velocidad pierde por menos 14 pero atención comparado con ronaldinho ve nada más de esto esto pases largos visión bueno amigos antes de seguir el vídeo porque siempre hago lo mismo siempre dejo el anuncio hasta el final y a lo mejor tú no ves en el vídeo hasta el final este invitarte a que participen en el sorteo de un pase estelar obviamente ya no es el pase estelar de ronaldon nazario pero el nuevo evento que viene de estas elecciones que no fueron al mundial que iniciará mañana jueves esté ahí si puede ganar un pase estelar tú simplemente de describirte si tienes twitter solamente si tienes twitter síguenos si no nos sigues en twitter no importa el twitter aparece en la descripción del vídeo y al momento de llegar a dos mil escritores podrás ganar un pase estelar este y el sorteo se hará en vivo en un en vivo aquí en el canal de youtube para que estés atento bueno amigos disculpen por el anuncio pero vamos mira el control de balón tiene más control de balón crep indiata un jugador de 106 que ronaldinho en 112 es increíble ve vamos a compararlo con mbappé mbappé que es una un flash una gacela por la banda izquierda ve sigue teniendo más aceleración que mbappé velocidad velocidad de sprint le gana mbappé 182 pero vuelvo a lo mismo ve un jugador tan tan básico de 101 que esté casi casi a la par de de mbappé tot nuevamente en control de balón le gana a mbappé en marcaje bueno por si te quieres quieres marcar también crea pindiata ayuda en el marcaje mira y o sea y lo estoy comparado con jugadores top porque no lo comparo con jugadores que bueno no 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 tengo jugadores tenemos izquierdos pero seguramente el extremo izquierdo que tú utilizas él lo supera subido al máximo nivel y tú vas a decir cuando está en el mercado es un jugador de todos que salieron desaparecidos que casi no no están y casi no se ven ahora por la salida del top que salieron en el último camino de este evento donde donde estamos aquí aquí está creo que lo compré en 4 200 y no creo que su precio mínimo 44 millones 270 monedas mira en envase sin rangos en cuanto estaba su velocidad 100 130 128 o sea es buenísima jugador en base es buenísima pero pues si pone rangos para que aún te sea mejor creo que es un es un jugador económico baratito y si no tienes tantos millones pues puedes comprarlo yo lo uso de revulsivo obviamente ahorita lo puse en el equipo titular para que lo vieras pero yo lo uso de revulsivo otro consejo vean yo me quedé con siete millones de monedas porque compré a bellingham compré a hakim y compré amra and rabat y hernández o es color porque me gusta este también jugado este gigantón este para un revulsivo también mira te mando tus características de la fuerza sobre todo la fuerza que tiene el salto el cabeceo la agresividad y por lo que mucho ya conoce no la altura su 197 ay disculpen por la notificación del whatsapp y vamos con este chaval otro baratito también en 5 millones buchan tajón buchan el canadiense medio por derecha pero también lo puedes utilizar de extremo por derecha y que no más le baja un punto un punto en su potenciador de habilidad pero más el ritmo 159 ve nomás su velocidad es vamos a vamos a comprarlo aquí a ver vamos a a compararlo en base no ver su velocidad 129 si 29 de aceleración 26 de velocidad en sprint agilidad regates control de balón reacciones este si tiene no tiene tanta resistencia bueno no tiene mucha resistencia tiene la finta asignada de ruleta filigramas 4 creo que se me pasó decir ahí está la finta asignada la ruleta pero bueno no sé ustedes pero puedes comparar pintas y la y puedes hacer que tus jugadores hagan más todas las cintas que hay claro siempre y cuando tengan de tres o cuatro para arriba ya tienen dos o una pues ahí si no pues amigos tal vez de buchan no me expresé muy bien porque a mí a mí me gusta más crepe indiata por la banda izquierda que buchan pero también buchan es barato y te digo si no tienes mucho dinero puedes comprar ese buchan y antes de terminar el vídeo porque según según yo era un vídeo corto este ismail azar ismail azar tal en el torte obviamente te lo regalan en el torneo de del mundialito y ve también en la brutalidad que ese su aceleración 156 tiene más 6 que a comparación de buchan si escuchaban un ruido se cayó el parasol de mi carro vean es una bestia este buchan que claro tú me vas a decir no les voy a mentir ni nada pero este es mi equipo titular estas cartas que yo te mostré bueno hernández no lo he cambiado porque no tiene no tiene rangos entonces tengo a zanetti que funciona realmente muy bien pero vamos a cambiar aquí a jacquimi para que nada más baje un puntito y zanetti por su banda derecha este es mi equipo titular acá están mis suplentes nazario diata westhore gulit milinkobi rabiot tal vez aquí vez de rabiot vamos a poner a azar tengo a culibali a hernández y a musheala a este culibali lo compré porque seguramente cuando te acaben el torneo amigos van a subir los precios porque porque ya la gente ya no va a poder conseguir esos jugadores también te recomiendo te recomiendo a este no per el gigante no per yo no lo meto porque comparándolos y subiendo a ese rango es mucho mejor mi gigante serbio milinkobi sabic de portero me gustan los porteros altos porque realmente se nota su altura en el juego y sobre todo en el cara a cara amigos ya para no aburrirlos y no decirles nada gracias gracias por su atención y recuerden en el que pueden suscribirse para participar en el sorteo del pase estelar muchas gracias por su atención de verdad gracias les agradezco y espero que les hayan servido este esta recomendación de estos jugadores busan diata si le sale también ismail azar como revulsivo sobre todo diata sa mira no tengo aquí el canadiense ahorita vamos al cual quitamos wethor por si te gusta en algún tiro de esquina ahí lo metes y te si te gana el cabeceo es fácil te gana el cabeceo y el gigante no per este gigante no per es un portero holandés de hecho fue titular en el pasado mundial para que lo lo busques también mira y está baratito 3 millones ve tiene una altura de un centímetro más que el gigante milenco y sabe y si no tienes al gigante milenco y sabe también lo puedes comprar es muy bueno sus estadísticas están brutales amigos gracias de verdad y nuevamente este a veces se me van se me van se me olvidan las cosas que les quiero recomendar pero vean por ejemplo este cry yo lo iba a vender porque porque están en cuatro millones pero yo he visto que en otros torneos anteriores al momento de que termina el pase estelar pues ya no hay gente que lo pueda sacar entonces con el tiempo primero ahorita ahorita va tal vez a bajar su precio y después va a subir porque ya no hay de dónde conseguirlo entonces es momento de venderlo igual que este musea la vea este musea la está en 26 yo lo puedo ir a vender en 26 millones pero mejor no espero y lo vendo en 30 28 29 así que amigos hay que ser pacientes con la venta de nuestros jugadores por lo mismo compré también a cullibaly cullibaly lo compré en 22 creo pero no está en 20 está bajando pero cuando ya no esté cullibaly en el mercado que lo puedan sacar en este evento mundial que termina mañana va a volver a subir y ahí es cuando hay que venderlo bueno amigos ahora sí me despido porque el que muchos aquí el que mucho dice y no se va es porque no se quiere ir gracias gracias por su atención y hasta la próxima gracias gracias gracias